El otro día yo vi a la María que iba caminando por la avenida y de repente miré a sus piernas y me dije a mi mismo esto no puede ser ¿Dónde ganaste el rey? ¿Dónde te subiste al pollo? Pobrecito animal, lo pasaste pa' ensurrar ¿Dónde ganaste el rey? ¿Dónde te subiste al pollo? Pobrecito animal, lo pasaste pa' ensurrar Ya bájate del pollo, ya bájate del pollo 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 Ya bájate del pollo, Matagüaz ¿Yo? ¿Por qué? El otro día yo vi a la María que iba caminando por la avenida y de repente miré a sus piernas y me dije a mi mismo esto no puede ser ¿Dónde agarraste el rey? ¿Dónde te subiste al pollo? Pobrecito animal, lo pasaste pa' ensurrar ¿Dónde agarraste el rey? ¿Dónde te subiste al pollo? Pobrecito animal, lo pasaste pa' ensurrar Ya bájate del pollo, ya bájate del pollo ¿Pollo? ¡Con la sonora! ¡Tropical! Ya bájate del pollo 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 Gracias por ver el video